Buenos días, como veis estamos ya dentro del agua, estamos con otra jornada en el calla, aún no ha amanecido. La idea de hoy me hemos traído dos equipos, una caña hasta 7 gramos directamente porque últimamente lo que está saliendo son pequeñas serviolas. Nada más. Esto es servialilla, ahí está. Arrofísimo. Qué guapa tío. Pequeña champuga. Yo no las veo. Ahí está, mira qué chula. No, 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 está perfecto. Y al agua. Ahí iba a coretas muy pequeñas. Entonces pues para disfrutar algo vamos con el equipo de Pro Fishing. Y luego por si acaso pues me he traído otro equipo con un carrete 4000 y una caña de Jigging hasta 75 gramos, que es bastante fuerte. He sacado este dentón con ella. Sí señor. O sea que bueno, vamos a la recaña que tiene buena pinta. ¿Esto qué es? Pues creo que sí. Además es buena. ¡Joder! ¡Picada Curry con la rapala! ¡No, no, no, pues buena es! Vamos Pues mirad, aquí entrando ¿A ver lo que es? No, la cureta no parece ¿Qué coño es esto? Sí, sí que va a ser pacoreta Hace unas cosas que no me gusta Ya es buena Es buena Sí, 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 es cierto pacoreta 100% Hostia, no Sí, 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 espérate Hostia, es pacoreta Una vacoreta buena Qué buena, tío Qué buena Qué buena vacoreta Qué buena vacoreta, por favor Qué chula Hostias Qué guapa Qué guapa Qué guapa Qué guapa Mira qué chulada, tío Qué guapa Qué guapa Qué guapa Ahora ya nos quedamos Qué guapa 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 Son caballones Yooo A ver deber agravarnos que guapa, que guapa, ahi esta el tío mira que color que guapa tío que guapa dale a vivir que guapa, que guapa tío la yampuguita, que bonita dale yampuguita al agua has visto con el giga que si me sigue, me sigue, me sigue, dale esta soltado que guapa, como la persiguen estan aqui debajo nene ya esta ya esta, ya llevo ya llevo madre mía Están por todos lados Tira debajo No, no, tira aquí, tira aquí Están aquí debajo Sí, 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 sí Ostias Tira a fondo, a fondo Me ha picado a fondo Qué guapa, tío Vamos para acá, coño Vamos, vamos, vamos Vamos Al agua Hostia, qué loco, tío Estoy grabando Qué guapa, tío Están picando allí, recogiendo rápido Qué bonita, tío Es guapísima Qué preciosidad es el chavo, tío Ya está Madre mía Se ha escapado Tienen que estar aquí Mírala Mírala Hola Está soltado, tío Están ahí Me ha picado ya, tío Mírala Mírala Guapas Ya está Guapas Libre mía Estácada Sí, sento Es pejor Están aquí ahora, bueno y allí también ahora, uff! Wow! El Jeep más pequeño que tenga es este! Cuando vengan nos las espantan! Rápido, rápido! Quieren velocidad! ¡Vamos! 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 Son guapísimas! ¡Ya te veo! ¡Uhh! ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Wala, tío! ¡Estás soltado! Joder! Bueno, creo, no lo sé, no la veo! Yo me extraña que sea Jampuga, ¿eh? No lo sé, tira raro! Sí, sí, Jampuga, Jampuga! Jampuga! A lo mejor punto, eh! No, 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 es Serviola! Serviola? ¡Uh! Serviola, tío! Cuidado que tenemos aquí las puzas! Serviola, Serviola! Mira, mira tu derecha! Esa espuma... Estos son guapísimas! No, no, no! Gracias.